Gracias, 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 buenos días, ¿cómo están todos? Fuerte, fuerte, ¿cómo están todos? Ok, un aplauso a todos los que llegaron temprano, que madrugaron para estar aquí a tiempo, un aplauso a todos, muy bien. ¿Quién conoce Padre Rico, Padre Pobre? ¿Quién lo ha leído? Perfecto, levanten la mano, perfecto. ¿Quién no lo ha leído? Ok, anótenlo, es un libro que les recomiendo muchísimo que lean. La razón por la que hago, por la que estoy haciendo preguntas es por esto. ¡Wow! ¡Wow! Así lo hago siempre. ¿Qué dice aquí? Exactamente. Aprender requiere energía. ¿Qué dice aquí? Más o menos, ¿qué dice aquí? Aprender requiere energía, exactamente. Y si yo no les hago preguntas y no les pido que me contesten, y no les pido que se volteen al ratito, lo voy a hacer con el de Junte, que le den un high five y que le digan, ah, mira, ya aprendí algo. Y se muevan un poquito, se me quedan dormidos. ¿Está claro? Entonces, ¿no venimos aquí a quedarnos dormidos o sí? O sea, no quiero que sea como que cuando van a la iglesia el domingo y están, los apóstoles, calabamos, señor. Entonces, ¿qué dijo? ¿No? Entonces, no queremos eso, queremos que estén despiertos. Entonces, ¿están despiertos, sí o no? Ok, entonces, cuando conocí a Robert Kiyosaki, Robert Kiyosaki, yo le dije a Robert, dije, yo estoy muy confundido. Dije, porque yo no tuve un papá rico y un papá pobre. El libro, para que, levanten la mano, ¿quiénes no lo han leído? Levanten la mano. Ok, para los que no lo han leído, Padre rico, padre pobre es la historia de Robert Kiyosaki, que nació en Hawái, es de ascendencia japonesa, no es japonés, es americano, pero nació en Hawái y él tenía un papá pobre que fue su papá, sanguíneo. Su papá era maestro de escuela, era un hombre brillante, trabajador, trabajó para el gobierno toda su vida, pero murió pobre. ¿Por qué? Porque nunca tuvo educación financiera. Y el papá rico era el papá de su mejor amigo, que era un empresario, era dueño de negocios, llegó a ser dueño de algunos de los hoteles más lujosos que hay en Hawái, y el papá es su mejor amigo y él le decía, no trabajes por el dinero, aprende a ser dueño de negocios, aprende que el dinero trabaje para ti. Ese era el papá rico. Y el papá pobre le decía, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un trabajo seguro, ahorra y retírate. Entonces él creció con esas dos filosofías. Entonces por eso Robert Kiyosaki acabó siendo una mezcla de los dos, acabó siendo maestro como su papá pobre, pero maestro de educación financiera como su papá rico. Entonces yo le decía a Robert Kiyosaki, yo no tuve un papá rico y un papá pobre, pero yo nací en la frontera entre un país rico y un país pobre. Yo nací en Tijuana, Baja California. ¿Quién ha estado en Tijuana? Levante la mano. ¿Quién no ha estado en Tijuana? ¿Quién lo ha visto en la tele? ¿Quién lo ha visto en la...? ¿Ya qué? ¿Ya te cansaste? Bueno, cuando naces en una ciudad como Tijuana, yo nací a una cuadra de Estados Unidos. Literalmente a una cuadra estaba el bordo y allí estaba Estados Unidos. Entonces creces en una ciudad pobre, en un país pobre, pegado no solamente a un país rico, sino a San Diego, que es una de las ciudades más ricas del mundo entero. La economía de California es una de las economías más ricas por sí solas del mundo entero. Entonces el contraste entre vivir en Tijuana y San Diego es muy grande. Creces cruzando de un país rico a un país pobre. Pero yo le decía a Robert Kiyosaki, no entiendo algo. México es el país pobre, pero México tiene oro, tiene petróleo, tiene plata, tiene playas, tiene gastronomía, tiene talento, tiene historia, tiene todo. México no debería ser el país rico porque Estados Unidos no tiene nada de eso. Sin embargo, ellos son financieramente ricos y nosotros somos financieramente pobres. Y me dice Robert Kiyosaki, es que es muy sencillo, Marco, porque el dinero no se crea con base en los recursos que tienes. El dinero se crea en la mente. El problema está en lo que tienes entre tu oreja izquierda y tu oreja derecha. ¿En dónde está el problema? Entre la oreja izquierda, háganlo todos, díganlo. Entre mi oreja izquierda y mi oreja derecha. Exactamente. Y me dijo, porque cada persona, cada ser humano, tiene una forma de pensar diferente, tiene un contexto diferente. ¿Tiene un qué? Un contexto diferente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un vaso y el vaso está lleno de agua, obviamente, el agua es el contenido. ¿Qué es el agua? El contenido. Y el contexto, entonces, ¿cuál será? El vaso. Exactamente. El vaso es el contexto. Repitan esa palabra. ¿Es el qué? El contexto. Y el contexto no es otra cosa más que tu forma de... ¿Tu forma de qué? Los necesito despiertos y no me ayudan, se van a dormir. ¿Tu forma de qué? Tu forma de pensar. Exactamente. Entonces, lo que sucede es algo. Si yo tengo una forma de pensar chiquita, un contexto chiquito, ¿verdad? Comparado con un contexto más grande. Y de repente, digamos que el agua es el dinero, porque la gente piensa en el contenido. Dice que la gente, quiero tener dinero, quiero tener dinero, quiero tener dinero, quiero dejar de sufrir por el dinero. Y estás pensando en el dinero, en el dinero. Es el contenido. Y nunca piensas en el contexto. Entonces, el problema es que, aunque haya mucho dinero, si tú tienes una forma de pensar chiquita, si tu educación es muy pequeña, va a caer el dinero y después de que caiga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a llenar. Y si le sigo echando dinero, ¿qué va a pasar? Se va a derramar. Entonces, si tengo un contexto chiquito, ¿puedo tener el dinero? No, no puedo tenerlo. Porque mi forma de pensar me limita de tener el dinero. Entonces, mucha gente dice, en este momento la gente está diciendo, es que no hay dinero, es que estamos en una crisis. Por cierto, una crisis mundial no es una crisis de México. Estamos todos claros en eso, ¿verdad? Ok. La gente dice, no hay dinero. Y yo les pregunto, ¿de verdad no hay dinero? Nunca en la historia de la humanidad los gobiernos del mundo habían producido tanto dinero. Porque el dinero lo hace el gobierno, lo imprime, lo imprime, lo imprime, lo imprime. El gobierno de Estados Unidos nunca había producido en precio tantos billetes. Entonces, hay mucho dinero. Que tú no tengas el dinero es otro problema. Cuéntate con el dejunto y dile, ese es mi problema. Dile al dejunto, dile al dejunto que no lo conozco. Dile, ese es mi problema. Pero entonces, Robert Kiyosaki me dijo, yo te puedo enseñar a predecir el futuro financiero de los demás con tan solo hacerles algunas preguntas. Porque tú puedes, así se llama la conferencia. ¿Cómo se llama esta conferencia? ¿Se acuerdan qué decía la conferencia? ¿Cómo predecir tu futuro financiero? Entonces, levante la mano. ¿A cuántos de ustedes les gustaría aprender a predecir su futuro financiero? Ok, perfecto. ¿A cuántos les gustaría poder predecir también el futuro financiero de los demás? Ser como el Walter Mercado de las finanzas. Entonces, lo vamos a aprender a predecir. Miren, es muy sencillo. El contexto, vamos a hablar de esta palabra mucho. ¿Cómo se llama otra vez? Contexto. El contexto de la gente pobre, de la clase media y de los ricos es totalmente diferente. Y hoy vamos a aprender a ver eso. Ahora les quiero decir algo. Ni se enojen, ni se asusten. Porque la forma de pensar que tenemos, ¿la creamos nosotros o quién la creó? ¿Seguros? Cuando estabas chiquito, ¿tú decidiste cómo ibas a pensar? ¿Quién te enseñó a pensar? Tus papás. ¿Y a ellos quién les enseñó a pensar? Sus papás. Y además de tus papás y tus abuelitos. Y te lo enseñan con todo el amor del mundo. Y no estoy diciendo que te lo dicen con ganas de fregarte. No. Te lo enseñan con todo el amor. Pero si ellos les enseñaron lo mismo, lo único que hacen es repetir como periquitos, ¿verdad? ¿Quién más te enseña a pensar? Los maestros. ¿Y a ellos quién les enseñó a pensar? Otros maestros y otros papás. Tampoco es culpa de ellos, ¿verdad? Se va repitiendo. ¿Quién más te enseña a pensar? Los medios de comunicación, la radio y la televisión. Que solamente tiene a gente que está educada igual que tú que está repitiendo lo que aprendieron. ¿Quién más te enseña a pensar? ¿Quién? La iglesia, exactamente. Según la religión que tengas, también te enseñan a pensar. Tu entorno te enseña a pensar. Todo lo que está a tu alrededor te enseña a pensar. Entonces, si ven algo que les molesta y les irrita, ¡qué bueno! Esas son buenas noticias. Porque la buena noticia, ¿cuál será? Que puedo cambiar. Cuando yo decido, lo primero que tengo que hacer es observar algo. Decir, a ver, voy a ver cómo pienso. Si puedo quitarme de... Si estoy aquí en medio del problema y no me puedo observar desde afuera, ¿puedo cambiar? No, lo primero que tengo que hacer es dar un paso hacia afuera y observarme. Y una vez que me observo, digo, mira, qué interesante. Así me enseñaron a pensar. Ahora yo voy a decidir pensar de otra manera. Y yo puedo cambiar mi forma de pensar y ahí es cuando va a cambiar tu vida. Entonces, pues si ven algo aquí que les irrita, no se preocupen, no se enojen. O si se enojan, digan, ok, está bien, simplemente voy a cambiar. Porque los pobres tienen una forma muy específica de pensar. Vamos a conocer cómo piensan los pobres. ¿Están listos?